Un saludo pa' mis sobrinos, los tijuanes de Tucana. Ah no, tú, Canes, de Tijuana. ¿Qué se le abrimos? Ya le va para todos los píos borrachales. Canes, de Tijuana. Escuchen, señores, aquí está la historia del tío Borrachales, la gente le apoda. Le encanta la peda, siempre anda en la uva. No distingue marcas, ni le hace la cruda. Le gusta de todo, no más que atarante. Con el primer trago, se siente cantante. Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino. Charanda o tepache, alcohol o tejueno. El tío Borrachales agarra parejo, por eso es que siempre se pone borracho. El tío Borrachales no tiene remedio, siempre anda de fiesta, es más que bohemio. El tío Borrachales siempre anda contento, disfruta la vida al ciento por ciento. El tío Borrachales siempre anda diciendo, salud mis amigos por este momento. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Escuchen señores, aquí está la historia. Del tío Borrachales la gente le apoda. Le encanta la peda, siempre anda en la uva. No distingue marcas, ni le hace la cruda. Le gusta de todo, no más que atarante. Con el primer trago, se siente cantante. Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino. Charanda o tepache, alcohol o tejueno. El tío Borrachales agarra parejo, por eso es que siempre se pone borracho. El tío Borrachales no tiene remedio, siempre anda de fiesta, es más que bohemio. El tío Borrachales siempre anda contento, disfruta la vida al ciento por ciento. El tío Borrachales siempre anda diciendo, salud mis amigos por este momento. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Salud tío. Ese lo primo. Ese lo primo. Son mis sobrinos, soy su tío. ¡Gracias!